Publicación. ¿Hay algún ídolo cuyas expresiones faciales en el escenario sean geniales? Fuente. Pan. El O.P. El hijo este es genial. También he visto las etapas de la ceremonia de premiación. ¿Recomendarías a algún ídolo cuyas expresiones faciales son geniales? Publica sus GIFs por favor. 1. Más 210. Menos 144. Cho y San. Respuesta. 2. Más 155. Menos 86. Hay una gran brecha entre las expresiones faciales de Félix en el escenario y en la vida real. 3. Más 111. Menos 39. Seongua. 4. Más 109. Menos 18. A.T.E. Z. Seongua. 5. Más 108. Menos 22. A.T.E. Z. Jonión. 6. Más 106. Menos 16. Pentágono Kino. Todos lo felicitan por su cara de coqueteo. 7. Más 105. Menos 19. Kingdom Cho y San. Es legendario. 8. Más 102. Menos 67. Yeo Niu. 9. Más 101. Menos 16. Guiang Yi. 10. Más 88. Menos 16. GD. 11. Más 87. Menos 8. Guiang. 11. Más 85. Menos 16. GD. Kite V12. Más 84. Menos 11. Pero no son todos los miembros de A.T.E. Z. conocidos por sus grandes expresiones en el escenario. Son excepcionales. Nota. El último GIF de Guiang se subió a Pan como un archivo TMP. Así que tuve que encontrar un GIF de reemplazo para subirlo aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal